muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a los vídeos del canal en esta ocasión os voy a subir uncharted 4 y os voy a explicar por qué bueno vamos a jugar más bien a la al pack legado de ladrones que te viene el uncharted 4 y te viene el otro juego que había salido más con mejoras para playstation 5 que le metieron lo de fidelidad y rendimiento y os voy a explicar por qué ya sabéis que en el canal puse una encuesta de los uncharted remasterizados y de hecho había grabado ya el primer capítulo el problema es que en ps5 no me para de crashear el pack de lanaz andrei colecho y entonces no puedo continuar grabando la serie y no puedo he intentado arreglarlo de varias maneras y me sigue crasheando el juego y no puedo grabarlos la tristemente no os puedo grabar la serie entonces como he visto que en él en la encuesta os apetecía mucho uncharted voy a subir los en la serie de este uncharted 4 y de el otro juego que viene más en el pack de legado de ladrones así que nada espero que os guste mucho perdonad por por la confusión se escapa de mi entender por qué no me para de crashear es la saga de remasterizada de naz andrei collection y como así no podemos estar grabando la serie pues jugamos a este uncharted 4 así que venga vamos a dar la historia vamos a disfrutar todos juntos y venga nueva partida en moderada la puntería así porque ahí está eso es bastante malo apuntando nuestros juegos así que vamos a guardar los datos nuevos soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna henry averin 1694 para mí este es el mejor uncharted que han hecho o sea ha sido una finalización de la saga con un cariño y un mimo impresionante y vamos a ver qué tal se ve en playstation 5 con las mejoras que le metieron que yo todavía no lo había visto lo estamos jugando modo fidelidad que es que va a 4k 30 gps aguanta un segundo porque creo que tengo los subtítulos activados y no entiendo por qué no me saltan aquí no sé igual es cuestión de a ver en accesibilidad subtítulos no a ver si perdona gente lo había mar marcado antes y no tiene por qué no me salen ahí los subtítulos eso sí no los podemos poner más grandes de lo que van vayan a salir así que venga vamos a continuar perdonad por acelerar con r2 sigue yendo hacia la isla intentaré contenerlos de fuego chaval envejecido de bien ahí vienen sus barcos son más pequeños en vístelos vale buscaos vuestro propio tesoro hace una tormenta un poco chunga no estoy haciendo mucho daño hay que mantenerlos a raya dios lo hemos cargado trabajo contigo me mandan vestirlos pero pedazo le hace que hay aquí barco grande barco grande están tirando venas sigue hacia la isla que no se pongan delante se ve muy bien en fidelidad este juego siempre tienen unos inicios bastante chulos los juegos de alchard que siempre me gustó ahí casi nos tronza la estoy bien estoy bien estoy bien el motor no va que puedo puedo arreglarlo solo cúbreme maldita sea se ve mal que salgan volando del agua creo que le voy a quitar el autoenfocado para un segundo creo que le voy a quitar el autoenfocado para un segundo lo que había puesto lo de autoenfocar y así controles de cámara no controles ayuda al apuntar modo de mira mantener puntería fijada no 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 ahí 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 mejor eh que me matan damos un segundo ha sido más divertido a ese creo que le pe... vale ahora sí que murió le había pegado un tiro en la cabeza tío eso es ya está funciona si vamos salgamos de aquí diángulo de directo hacia la isla ya voy directo hacia la isla rocas justo delante casi no puedo ver nada delante uff no ver hay que quitárselos de encima no 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 me voy a espetar contra una roca fijo ya lo sabéis no ahí está ya me espeté contra una roca jajaja es que no se ve nada tío ve directo hacia la isla si mirad rocas justo delante casi no puedo ver nada delante hay que quitárselos de encima hay que quitárselos de encima hago todo lo que está en mi mano rápido Nafan he sido hacia la derecha cuidado ahí aquí con unos pt antes por la derecha cuidado cuidado adiós adiós Nafan 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 qué vamos a hacer contigo debes de estar cansado de sermones yo lo estoy de darlos y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás me da igual sí y ese es el meollo del problema no sé por qué soy el único al que castigan porque tú empezaste la pelea no me quería devolver el libro tenías que dejar los libros en tu cuarto la culpa es tuya eso no le da derecho a quitármelos porque sí y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos no fue solo por el libro entonces por qué fue por nada lo guardo para la confesión por mucho que lo intente pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano de Sam qué lástima Sam ahí ya se llama Nate no se llaman no le han puesto Nathan Drake somos Nathan de de pequeños y estamos en el reformatorio la llamada de la aventura se ve guay en 4k a 30 fps espero ya lo habíamos jugado en a 30 fps en ps4 así que y ahora tenemos que entrar por aquí me imagino ya no me acuerdo ya no me acuerdo muy bien ni de la historia ni de nada sin armar jaleus no es nuestro deber ayudar a chicos como él y mientras desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo y que espera que haga yo ya sabe lo que pienso aún no pienso darme por vencido con él no puede seguir evitándolo veamos hablaré con él por la mañana vale buenas noches buenas noches padre buenas noches hermana esto del principio es como un tutorial de sigilo y de y de moverte por el escenario lo habían hecho muy bien pero es que este esta enchanted me encanta porque lo han hecho con tanto mimo ya os lo dije al ser el último por eso anda es mi expediente leer hogar para muchachos San Francis formulario de informe de comportamiento hoy he visto a Edward agitando uno de los libros de Nathan para provocarlo Nathan saltó de inmediato sobre él y lo derribó pese a que es más grande acudí corriendo para separarlos pero ambos consiguieron pegarse algún puñetazo firmado padre Ryan Duff somos un poco rebeldes eh podemos hacer zoom bien y aquí no hay nada más maldición maldición tengo que llegar a esa ventana sin que nos vea aquí la compañera andando hermana uy que nos ve chaval a ver si se da la vuelta a ver si se da la vuelta ahora no podemos pasar está mirando cuando sea seguro para rodar ahora y creo que aquí había que mantener pulsado ¿Hermana Katherine? oh rayos ah hermana Katherine he vuelto a olvidar mis llaves ¿podría abrirme la puerta? ya voy padre mira San donde está venga nuestro hermano San veis esto es como un tutorial de escalada que nos caemos casi estamos oh que nos caemos vamos uuuh tienes que ir con más cuidado vale me alegro de verte hermanito que que es eso en serio otra vez no es nada me prometiste no meterte en líos pero dijo cosas feas de nosotros ¿y? que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno por... Nathan Nathan venga dicen eso porque saben que te afectan ¿vale? tienes que aprender a reírte tú no lo harías haz lo que yo diga no lo que yo haga toma te vas a resfriar y se puede saber que haces aquí si las monjas te pillan llamarán a la poli tengo algo para ti y no podía esperar hasta navidad ¿el qué? está afuera y lo de no meterse en líos haremos una excepción ajá buen salto venga vamos dame la mano a ver que vale aprovecho aprovecho este gameplay lo recuerdo aprovecho este gameplay para contaros que he hecho algunos cambios en el canal que no son muy son cambios pequeñitos pero son muy significativos he cambiado, si habéis notado he cambiado la foto del perfil del canal he cambiado el banner completamente que me quedó muy chulo, lo que pasa es que no podéis verlo entero a no ser que veáis mis vídeos en una televisión y entréis en mi canal en una tele estoy intentando a ver si os puedo poner una imagen del banner entera, completa en el muro de la comunidad sin que salga distorsionada y algún cambio así más pequeñito que me mato aprovecho para contaroslo aquí en este gameplay arriba no bajes porque baja arriba ah vale igual no hace falta ahora dios no me dejaba no me dejaba tirarme por aquí vamos vamos que te gano no me dejaba no me dejaba no me dejaba no me dejaba mierda ¿no lo apuntan a ti? claro que sí pero al menos eso creía en fin da igual iremos por arriba ¿por arriba? tú sígueme fíjate en esto la física de las cuerdas que tiene esta gente es increíble también se ve con una cuerda en The Last of Us igual tardan en hacer la 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 física de la cuerda igual tardan dos o tres meses solo para eso ¿y qué has estado haciendo? sobre todo trabajar ¿aún sigues con esa chica? ¿quién? ¿Crystal? pues de vez en cuando ahora mismo no es un ligón el hermano de Nathan venga sin valor no hay gloria hazlo sin pensar tú puedes vamos a correr carrerilla vamos Nate tú puedes te tengo casi casi nos caemos no pasa nada ya no nada conmigo detrás de ti detrás de ti ¿eh? ves te va enseñando esto es como un tutorial se acerca un buen salto bien vale ahora por el centro está chupado está chupado uy es que es pecado creo que es pecado pecado listo Tarzan ahora tengo que hacerlo yo empiezo yo adelante ahí va Tarzan se mató se mató a veces que se había matado que se rompen las tablas hay unas buenas vistas y se ve muy bien está envejeciendo muy bien este juego ya os digo lo hicieron con tanto cariño está muy loco nuestros hermanos está loquísimo no estás muy loco San lo he conseguido sí ya lo he visto ven sígueme y ahora qué sabes qué puedes probar claro claro es que te están enseñando cómo utilizar el Garfio y todo eso L1 para lanzar la cuerda ahí voy vamos allá vamos allá ya llegamos y ya estamos y ya estamos fuera muy bien mira esto mira esto vaya es una dos y medio una dos y medio de qué hablas esta es la 500 centímetros cúbicos doble ni hablar sí la has robado es un golpe bajo pero oye quiero que sepas que soy un hombre nuevo la he pagado con el sudor de mi frente venga ven siéntate qué tú solo haces estas cosas para compensarme por algo eres demasiado listo para tu propio bien sí vale tengo un trabajo la pagas buena muy buena pero tengo que irme una temporada cuánto es una temporada pues esto un año como mucho volveré antes de que te des cuenta ¿vale? me dejas tirado venga no te montes películas ¿no tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿cómo puedes hacerme esto? todo esto lo hago por ti el dinero será para los dos y en un par de años ¿un par de años? llévame contigo si apenas puedo mantenerme yo trabajaré sé que crees que el orfanato es lo peor no lo sabes bien pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿vale? es la verdad confía en mí no es justo oye nada en nuestras vidas lo ha sido pero salimos adelante ¿a que sí? claro bueno no creas que la moto es la única sorpresa y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿qué? encontré las cosas de mamá todo lo que papá vendió encontré al comprador si lo dices solo para hacer que me sienta mejor no te lo juro ¿dónde? al otro lado del pueblo ¿qué tal si las recuperamos? ¿quieres robarlas? oye no es robar si son nuestras seguro que la poli no estará de acuerdo entonces que no nos pillen ¿vas a poder? claro que sí ley toma derechazo esto va a estar más fácil de lo que esperaba ¿eh? ¿eh? vas a tener que esforzarte amigo acabemos con esto vamos un sacodrado para atacar golpeando chingada este gringo ya sabe pelear muéstrale al gringo ¿quién manda? vuelve ahí vuelve ahí no puedes conmigo elimíralo a ver cómo te sales de esta cara si ¿qué tal esto? que paliza suéltame capullo agármelo 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 va de vuelta lucha como un hombre eso es tú te lo has buscado toma paliza ahí pero cómo le esquivo los golpes tío dale una paliza amigo ya lo tienes esto es por hacerte con nosotros toma ahora sí pendejo te vas a arrepentir vamos amigo te voy a matar con mi mierda te voy a cerrar la bocota gringo suéltame ya basta vale me toca no estábamos peleando ¿verdad coleguilla? te voy a matar gringo come mierda eh llámame cuando seas mayorcito te voy a sacar las tiras por el culo solitaria cállalo te voy a sacar las tripas por el culo abre venga ¿cuánto tendré que estar aquí? ¿eh? ¿y dónde está el váter? lo tienes enfrente diviértete lo veo sí, sí, sí se acabó el sueño arriba tío, estaba teniendo un sueño increíble bueno, calma un lugar infernal capítulo 2 vamos a intentar hacer de los capítulos largos en plan de 50 minutos o por ahí para no hacer la serie muy larga oye idiota por las escaleras esos dos tienen todo viene saliendo un prisionero abre la reja una semana encantado de verte oh, generoso qué humedad bienvenido a Panamá hey, Rigo di lo que hiciste a Gustavo tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo te lo mostraré cuando regreses déjanoslo a nosotros nos encargamos de él muévanse quítense, cabrones hey, hey tranquilízate parece que tienes fans sí, mi amado público abre la reja ¿a dónde lo llevas? es una sorpresa diviértete sabes que hablo un poco tu idioma espera ¿qué has dicho? pronto lo descubrirás te lo advertí pero no escuchaste ¿qué está mirando? nada, amigo nada de esto lo encargo yo bien qué paliza le estás metiendo a eso toma en todas las cervicales mira las ratas por ahí corriendo por aquí no es por ahí pensé que era por el otro lado ya no me acuerdo del juego sí, esto no es nada sospechoso oye, esto no se parece en nada a la oficina del alcaide a la izquierda y si voy a la derecha, ¿qué? por aquí ¿por aquí? llegamos vale ¿qué? ¿me las quitas o qué? ¿y mi parte? ¿qué? de lo que esperes encontrar allá arriba quiero una parte venga, Vargas el trato solo era meternos y sacarnos ¿ya está? ¿y ya? estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos sí, Rave te paga un montón de pasta por las molestias sí hay un transo pero con eso no alcanza te dijeron que no abrieras eso y también que no aceptara sobornos que no trajera a nadie aquí y menos que golpeara a los internos pero aquí estamos muy bien ten cuidado con eso tiene 300 años fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿sabes quién es? un pirata el pirata que robó el botín más grande de la historia y se salió con la suya lo he buscado más de 400 millones de dólares en oro y joyas y todo en un solo barco el Gansway sí sí, conozco la historia al grano, ¿quieres? ajá, ajá ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles ah, aquí espero que algún día te abras camino en este infernal lugar compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿qué? ¿qué más quieres? las riquezas del paraíso oh, por Dios es una metáfora no, 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 no tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora yo quiero lo mío vale haremos esto tú me dejas ir allí y comprobar la celda si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis venga la carta por favor sí, sí, sí ¿cómo pienso subir ahí? mucho cuidado claro a menos que quieras hacerlo tú ya que quieres una parte no te rompas el cuello ya esa es la idea ¿me has traído lo que te he pedido? sí lo escondí justo ahí bajo el banco de trabajo junto a las cajas aquí no hay nada allá vamos pan comido junto al banco de trabajo aquí premio manos a la obra no me puedo tirar por el pozo este mira un 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 hace un 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 colgante de gato panameño recoges tesoros páginas de diario y conversaciones opcionales y ya no vi más muy bien esto me servirá hay que subir por aquí me imagino l3 ahí está la celda tenemos que llegar hasta ahí arriba gente mucho cuidado esto claro era de unos vamos allá hay un silver mira el marcha barco se ve dios qué bien se ve este juego y hace tiempo que salió en qué año salió hace relativamente poco le pusieron las mejoras de ps5 ya verás cuando se lo cuente a sam adelante y arriba y aquí que hay unas vistas que flipas subir aquí arriba sí ya estoy en la torre tengo que encontrar la celda más alta a veces me da la sensación de que no que no va a llegar a los sitios al menos burns tuvo unas buenas vistas antes de morir pero aquí no es adiós no llega desde aquí ahora ah más arriba ahí hay una ventana abierta cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la orca vale y ahora es increíble que este sitio sigue en pie los españoles sí que sabían construir prisiones pero aquí había una manera cuantos piratas morirían aquí ah 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 Rápido que se cae Rápido Nate que se cae ¿Y si me meto acá aquí dentro? Anda Pulsar el táctil para mirar la nota Pulsar Dar la vuelta Plegal O sea la flecha hacia la derecha Y la M La flecha hacia la derecha Que la flecha hacia la derecha Es el 10 Estos garabatos y rayas Tienen que significar algo Y la M Que no hay E A ver déjame ver la Es una M con una flecha A ver vamos a pulsar el primero Que es el 10 Vamos a ir por el 10 Que es la X La X está Aquí abajo 10 en números romanos Nada ¿Qué es lo que ponía en la carta? Ay espera un segundo No no Para para Espera un segundo L3 El número escorpio Y el número romano 2 2 X y 2 X y 2 X y 2 ¿Cuál es? Eh 10 El 12 ¿No? Aquí 10 y 2 En números romanos La cruz Que decía la carta Dar la vuelta Digna Actis Recipimus L2 No hay más Igual Si hay que Hay más Supongo que será esto Vale Toca volver Tengo que volver Espero que podamos salir De la celda Ojo con ese primer escalón Mantén pulsado el L1 Y usa Para descender Y ahora ¿Qué? Saltar ¿No? En el final Y ahora Volver Si me caigo La lío Porque Hay una Pendiente Creo ¿No? Vale ¿Una vez más? Dios De milagro No me maté De milagro No me maté Gente L3 Quiero una parte Quiero participar Yo te daré participación Dios Pensé que se iba a matar Hay veces que parece Que no se va a dar Enganchado Del borde Arriba Arriba Nathan 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 el valiente Esto es otra cosa Ya estoy encima del tejado Del otro Hola Vargas ¿Qué conseguiste? ¿Qué encontraste? Drake ¿Qué? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas En alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado Tal vez pasara algo Por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derrumbó Hace siglos Mierda ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien, genial Ve a consultarlos A ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este embrollo Bien, chequearé los archivos Sí Vóltete Muy bien Cuando acabes de hablar con él Ven a verme Claro Gringo Si te descubro peleando otra vez Te bajo una semana al hoyo Buena actuación Vargas Casi tan buena como la mía Ahí está Sam Me encanta el doblaje Lo siento chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Dios Te ha dado un buen repaso ¿Estás bien? Un día normal En la oficina Vamos Eh, eh, eh No me vas a tener en ascuas ¿No? Tenías razón No Teníamos razón Ahora encontramos a Rave Y... Ah, Rave No, no empieces Por favor Ah, venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos Intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una Te guste o no Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí Me dejó Bien Después de leer la carta Y cuánto sabe Como para querer una parte Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto Ya, ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más Privado Ajá Para la pantería Vale Está despejado Bueno ¿Qué tenemos? Mierda ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Tiene un montón de años Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espinas Está atado a la cruz Y si no es Jesús, ¿quién? Lee la inscripción Digna factis recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato católico Es Santimas Sí, el ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis Vale, durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos se burló de él El otro, este tipo, se arrepintió Aceptó su castigo con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido Sí ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral de San Dimas En Escocia Espera, la última vez que se vio a Iber y fue en Escocia No puede ser casualidad Tenía mis dudas con vosotros dos, pero Busquemos a Vargas Vámonos de esta posilga Adiós Y que no hayamos terminado Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar Aquí no sales ¿Sabes qué? Tú no te metas No sales con vida Vale, bichad Adiós Adiós, a partir de una crista ¿Tienes que buscar bronca con el tío más popular de aquí? Bueno, no te has presentado voluntario Dejadlo para luego Venga Ah, vale Buenas para evitarlo ¿Cómo es el...? Estás que de acá Siéntate Qué paliza, chaval Wow Eso me dolió hasta a mí ¿Cómo estás, hermanito? Estoy bien, de momento Recuerda Puño, puño, golpe Puño, puño, golpe Eso es todo, capullo Dios, qué paliza Otra vez, pendejo Pendejo Buenas noches Buenas noches, qué bueno Aún lo hemos acabado Pero cuánta gente hay aquí, Virgen Santa Vino toda la cárcel A la lavandería Eliminen a estos pendejos Cuéntate Qué paliza Hora de irse, gringo Sam Échame una mano Déjame Esa es que empezó la triculta Dios, pero cuánta peña hay aquí, Virgen Madre mía Oye, déjame Vale, espera Ya basta de hablar Te voy a matar Alguien más necesita que le recuerde las reglas En línea ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame ¿Intentas meter contrabando? Vargas ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? Llévalo a su celda Y a los gringos a mi oficina Déjennos ¡Váyanse! Te ha costado decidirte Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? Oh No he encontrado nada Debe de estar en otra torre ¿Y? Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso Eh, eh, eh No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón tercermundista Y baja la pistola Gracias Vamos a darte el 10% La mitad Haremos casi todo el trabajo 20 No lo encontrarás Sin nosotros 25 Iguales 25 ¿Os parece justo? Sobreviviré Supongo Sí, claro 400 millones Se dividen bien Entre cuatro 400 millones Madre mía Sí, tenemos un trato Quien nos los diera, eh Muy bien Y si me la quieren Volver a ser No 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 Adiós Dios Ya está ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Dios, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan ¿Esto era parte del plan? Seguidme Vamos, vamos Me cago en todo ¿Reif, hacia dónde vamos? El faro Vale, gente Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Que ya llevamos 56 minutos de gameplay Espero que os esté gustando muchísimo Ya veis que este juego es súper entretenido Entretiene muchísimo Las historias de Nathan Drake Y nada Continuaré siguiendo la serie Mañana subiré otro capítulo Y así todos los días De sobre 50 minutos O por ahí Así que nada, gente Sed muy felices Y chao, chao Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!